Hola, 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 maquinarias agrícolas dentro de la rural. Me estaba mostrando este camioncito, mirá, cuatro ruedas por atrás, cuatro ruedas por adelante, ¿sí? O si está difícil el barro y no podés salir, ocho ruedas te sacan, bueno, pedazo de tractor. A full las maquinarias, las marcas, todo para la parte agrícola, ¿sí? Levantar cosecha, fumigar, todo, todo lo que se te ocurre en el campo, pedazo de maquinarias. ¿En dónde? En la rural. Mirá, mirá que pedazo de camion. De tractor, tractor, ocho ruedas, chiquitita la rueda, mirá, me voy a acercar a una para que lo puedas ver. Mirá, 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 no le llego en la altura de la rueda, que no viene con una, una no, ocho. Ocho ruedas, cuatro delante y cuatro atrás, pedazo de tractor. ¡Mapi! Mirá, 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 me lo dices. Pedazo de nave. ¡Mamá, tú! Te lo dejo.